Eléonora, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal, la Agencia Gubernamental del Control, están llevando adelante un allanamiento en este laboratorio, SZ es el nombre del laboratorio, que está ubicado en la avenida Córdoba, al 4200. Esto es en el barrio de Palermo, como bien vos lo adelantabas recién. ¿Y por qué? Porque llegan acá por ver en las redes sociales que se comercializaban cremas, productos cosméticos, dermocosméticos, con medicación. Medicación que contenían estas fórmulas y que para ser vendidas al público en general, están prohibidas, o mejor dicho, necesitan una prescripción médica, una venta bajo receta. Consultan a la ANMAT a ver si estaba inscrito, si tenía autorización este laboratorio para hacer este tipo de ventas a través de las redes sociales, enviando las medicación por delivery a domicilio. Bueno, y le dicen desde la ANMAT que no, que no tenían ningún registro. Entonces llegan hasta acá y terminan allanando. Encuentran en el sótano varias dosis de medicamentos, de pastillas, de cremas, fórmulas preparadas. Todos son preparados, preparados que se hacen acá en este lugar, en un laboratorio que está en el sótano, en el subsuelo, y que después se vienen a retirar por acá. Porque este es un punto de venta. Acá uno compra por internet, compra por las redes sociales, y venía y lo retiraba acá, si no arreglaba que se los mandaran a domicilio. Acá ahora no han clausurado todavía el lugar, siguen allanando, están pidiendo más que nada todo lo que es documentación. Está la dueña adentro, la dueña es una farmacéutica de nombre Ilana Sangurten, que está siendo investigada por estas irregularidades que mencionábamos recién, y que están enmarcadas en una contravención. Una contravención que se registra como suministro irregular de medicamentos. Todo esto, por lo que les mencionaba recién, la venta, ¿cuántas veces hemos visto en redes sociales que promocionan una crema para mejorar la piel, para las arrugas, o para lo que fuera, y que tiene algún tipo de sustancia que si no es recetada por una dermatóloga, por algún médico clínico o algo, esto no se puede vender así porque sí al público. Tiene que tener una receta, tiene que tener una prescripción. Bueno, por eso se llega acá, está el abogado también de este laboratorio adentro, pero mientras tanto el laboratorio continúa funcionando, por lo menos hasta ahora no lo han clausurado. Bien, Carla, impecable, como siempre. Un beso enorme. Nos quedamos allí. Hasta luego, gracias. Sos prioridad cualquier novedad, naturalmente. Bueno, le vamos poniendo el punto final. O sea que el reconocimiento facial que suspendió Gallardo, en realidad no estaba activo porque claro, con barbisco no funciona. Eso te dicen de ciudad. Desde la ciudad de Buenos Aires me acaban de escribir para decirme justamente que el reconocimiento facial que suspendió recién el juez Gallardo en su medida cautelar, está suspendido desde la pandemia. ¿Por qué? Porque dicen que con barbisco no funcionaba bien, entonces decidió la ciudad suspenderlo en su momento. O sea, suspendió lo suspendido. Sí. Oh, fenómeno, ¿no? Todo claro. ¿Qué va a ser? Sí, bueno, suerte. Gracias. Esta tarde, digo. Muchas gracias. Por la Copa Libertad del Sucio Argentino, primero y fundamentalmente. La vamos a necesitar. Chau, Elio. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Lourdes, hasta mañana. Querido Pablo Rossi, señor, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Pablino? Buenas tardes. Muy bien. Sí, no tire manteca al techo, le pido por favor. No estamos para tirar manteca al techo en ningún caso. Estamos muy bien, pero... No, no, en ningún caso. Always ready.